Hola, muy buenos días queridísimas audiencias de Cuatro Vientos, muy amables por estar con nosotros el día de hoy jueves veintiuno de abril del año dos mil veintidós estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, ya saben nuestra plataforma cuatro BTV, y el día de hoy nos toca este programa que es está realmente en una racha muy muy interesante en Tijuana, en Mexicali, en San Felipe, en Tecate, en Playas de Rosarito, en la Ciudad de México, en Chihuahua, en Francia y en España, al lado de mucho de qué hablaron, Galicia, en el surco. Gente de Estados Unidos que lo ve. Así es. Entonces queremos que sepan que en el surco está pegando con tubo. Con tubo. Sí. Y es un programa que se origina en el municipio y en la localidad, en la zona del valle de San Quintín, amigos y amigas, y la temática, como el nombre bien lo dice, en el surco, pues es la problemática social, cultural, política, electoral, de de las comunidades indígenas que ya residen, que vienen de diferentes partes de la república, en el trabajo del jornal, en el en los campos agrícolas, amigos, amigos, se sabe, Baja California tiene valles agrícolas muy importantes a nivel nacional, tanto de producción, fundamentalmente de exportación, pero también algo se nos queda, lo de tercera, cuarta categoría, pero aquí algo se queda también de esta riqueza enorme que producen los jornaleros y los rancheros que trabajan acá, las hortalizas, las rutillas, el trigo, en fin, la uva, ni se diga, en fin, y siempre ahí están los trabajadores del campo, pues en primera línea, amigos y amigas. El día de hoy, pues queremos darle mucho las gracias a Avelina Ramírez Ruiz, titular, entre otros miembros del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, de este programa, ella es jornalera zapoteca en el Valle de San Quintín, radicada en el Valle de San Quintín, secretaria general de este sindicato independiente que es producto, el producto más fino, más acabado del movimiento social laboral que se dio en el año dos mil quince en el Valle de San Quintín, que fue noticia a nivel internacional, y pues también ella fundó y desde hace tres años preside la Asociación Civil Mujeres Unidas en Defensa de las Jornaleras e Indígenas, conocida por sus siglas como MUDGI, y en esta ocasión nos acompaña la profesora Gonzala Ruano Bautista, subdirectora de la organización Mujeres Unidas en Defensa de las Jornaleras e Indígenas, y es directora también de la Escuela Preescolar Indígena Gabriela Mistral, allá en el Valle de San Quintín. Bienvenida a su programa, este, Abelina, Gonzala, muchísimas gracias. Sol Galicia, el tema, el tema. Bueno, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos, aquí desde el surco, desde San Quintín, este programa tratará hoy en específico el tema de las condiciones de higiene en los ranchos agrícolas, donde están, pues, los jornaleros, que son los que llevan las consecuencias, y pues los problemas de salud que esto genera, incluyendo especialmente los contagios por COVID-19, que aún persiste. La pandemia ha aminorado muchísimo en el país, en las ciudades, pero las condiciones de higiene en los ranchos agrícolas hace difícil combatir los contagios de todas las enfermedades, de muchas enfermedades, pero en el caso de COVID, pues, es algo que nos preocupa especialmente. Y para tratar este tema, pues, yo propongo que empiece la Abelina, Abelina Ramírez, que fue quien lo propuso, que dijo, hablemos de esto, y enseguida cedemos la palabra a la maestra Gonzala Ruano, a quien le damos la bienvenida de nuevo, aquí en Cuatro Vientos, ella es, pues, dirigente, representante de MUDGI, de Mujeres Unidas en Defensa de las Jornaleras Indígenas. Adelante, bienvenida, Abelina. Muchísimas gracias, pues, buenos días, buenos días, un placer estar aquí con todos ustedes, y a todos los que nos oyen, a todos los que nos ven, muchos saludos, muchas bendiciones, y gracias, gracias por estar aquí. Bueno, pues, yo creo que el tema es sumamente importante, porque tiene que ver con la salud, no solamente de, o el cuidado de la salud del fruto, sino también de las personas que lo manipulan, que lo cosechan. Este, yo recuerdo, quiero empezar con esta anécdota, yo recuerdo que cuando yo llegué hace 20 años aquí a un campo agrícola, nos llevaron a vivir a un a un galerón, donde nos proporcionaron un cuarto de, un cuartito de, de cuatro por tres, era nuestra sala, nuestro comedor, nuestra cocina, era todo, y realmente nos preocupaba mucho porque yo traía mi hija pequeña, la que tiene ahorita 21 años, este, estaba pequeña, y yo cuidaba mucho esa parte porque teníamos que compartir, bueno, tenías que compartir la tienda, los baños, los lavaderos, tenía que compartir todo con hombres y mujeres, era, este, una situación muy crítica, estoy hablándoles de 20 años, pero había personas que me decían, hace 30 años, inclusive no había ni baños en la galerón, que, que, que la gente iba y, y hacía sus necesidades al aire libre, era increíble, bueno, quiero adelantarme desde ahí hasta 2015, cuando nosotros, los jornaleros, todos los trabajadores decidieron, por voluntad propia, salir a la carretera y hacer visible esas necesidades, y, y creo yo, que es, es una de las cosas que yo he valorado mucho, porque muchos dicen, ah, 2015, ya se quedó en la historia, y que lograron, y que, que beneficio sacaron, y, y yo quiero rescatar eso, precisamente nosotros aquí, a un ladito, tenemos un campo agrícola, donde ni siquiera tenían agua para lavarte las manos, no había papel en los baños, no tenían un comedor, de hecho, la gente comía abajo de los pinos, en la sombra de unos árboles, que estaban a la orilla del plantío, más sin en cambio, hoy, puede, usted puede pasar sobre carretera, y ve el comedor, con un rotoplas de agua, con, con, con llaves, y todo, para que la gente se lave las manos, hay agua para tomar, hay jabón, pero, pero ahora estamos hablando de algo ya bien adaptado, más sin en cambio, se logró gracias a esa manifestación, gracias a decir, yo no tengo en mi centro de trabajo esto, lo otro, no, me hace falta esto, me hace falta aquí, y la gente pudo escribir su, su necesidad en un cartel, y salir a la calle, y decir, esto está pasando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, de inocuidad, de higiene, en el centro de trabajo, tiene que ver mucho con la responsabilidad de, de, de los, de los, de los empleadores, específicamente, porque les corresponde a ellos suplir estas necesidades básicas de, de, de los jornaleros y de las jornaleras. Entonces, ah, rescatando un poco de, de esos logros que se tuvieron en dos mil quince, que se mejoraron las condiciones, este, donde sí vinimos a, a, a ver que había un grave problema de responsabilidad de las empresas, fue cuando empezó, eh, el, el COVID diecinueve, donde teníamos que, por ejemplo, ¿no? La sana distancia era imposible. Este, el que las empresas pudieran otorgar el gel antibacterial, sanitizar los camiones, este, exigirle a los varones, como vemos en las imágenes, ¿verdad? Las mujeres nos cubrimos con paños, para cubrirnos del sol, para cubrirnos de, de, de los químicos, del polvo, recordemos que San Quintín, cuando las tierras están recién trabajadas por los tractores, es pura tierra, y el viento levanta el polvo, entonces, nosotros nos cubrimos así, pero los varones no, los varones traen una gorrita, una camisa de manga larga, que es obligatorio, prácticamente, este, zapatos cerrados, pero no usaban cubrebocas. Entonces, le correspondía al patrón decir, es como parte de, de, del reglamento sanitario cubrirse, ¿no? Con un cubrebocas, con un paño. Este, el sindicato tuvo que hacer un trabajo de concientización para los trabajadores, pero también a poner una queja en la Secretaría del Trabajo para revisar qué rancho estaba cumpliendo y qué rancho. No, no estaba cumpliendo, tampoco querían cumplir, ¿no? Entonces, fue una batalla que dimos, este, afortunadamente, quiero decir que, que el sindicato tuvo una donación de veinte mil cubrebocas y veinticinco mil guantes que pudimos nosotros distribuir en, en, en las, en las zonas agrícolas. Muchos ranchos no querían, pero nosotros se lo dábamos a los trabajadores como parte de, de dar un mensaje que había que cuidarse, ¿no? ¿Quién se los donó a la línea? ¿Quién los donó? ¿Quién donó ese material? Es una organización que, que está ubicada en Tijuana, este, bueno, no quiero decir la, 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 la empresa porque a lo mejor ellos no quieren que, que, que yo lo diga, pero, pero prácticamente, eh, es una aliado al sindicato y, pues, hicimos un compromiso ahí de, de, de enviar, pues, no sé, como toda esa parte de confianza que nos dieron de darnos el material y que, que fuera distribuido, enviamos fotos, videos, del trabajo que se estuvo haciendo con, con las compañeras y los compañeros en, en los surcos, ¿no? Entonces, eh, también, eh, la vez pasada hablábamos de cómo los camiones van saturados de personal, eh, fue otra batalla de poder decir que nada más llevaran el cupo completo, ya ni siquiera un asiento vacío, por lo menos, este, solamente que cupieran, eh, los que estaban sentados, que son normalmente sin cuarenta pasajeros, esto también fue una, una batalla que se dio, pero yo agradezco mucho a los compañeros del sindicato que, que se sumaron todos a esta lucha, a este trabajo para, eh, revisar que se cumplieran, ¿no? Este, las medidas de, de sanitarias en, en los ranchos agrícolas, y afortunadamente, pues, creo yo, quizás no fue un trabajo al cien por ciento, pero sí un ochenta por ciento se logró que, que se pudiera, este, tomar esas medidas de sanitizar los autobuses, de, eh, que los comedores hubiera sana distancia, que hubiera gel antibacterial por todos lados, en los camiones, en los baños, en los comedores, en todos, en todos lados, fue una batalla, inclusive, este, una vez que yo fui, por ejemplo, a cuidaron los adultos mayores, fue otra batalla también, porque ellos estaban expuestos, y, y recordemos que tenemos adultos mayores hasta de setenta y cinco años en el surco todavía, hasta el día de hoy. Qué barbaridad. Y hablando de higiene, pues, eso nos lleva a la salud, eh, los, los adultos mayores no tenían acceso al, al seguro social, ese es otro grave problema que tenemos, no nos, no nos estamos quejando, pero queremos seguir con el dedo en el renglón para que, este, esto sea un tema que podamos resolver. Yo quisiera que en este dos mil veintidós, eh, ya se ponga fin a este problema, porque es fácil de hacerlo, pero dice un dicho que en el querer está el poder, no quieren, por alguna razón no quieren, este, garantizar, eh, la salud, eh, el acceso a la salud a nuestra gente trabajadora jornalera agrícola. Entonces, pues, son temas muy, muy fuertes, por, por ejemplo, en nuestras, en nuestros centros de trabajo, pues, las herramientas, no, que se tienen que lavar, se tienen que, que sanitizar, no, a veces cuando cortamos los pepinos, los tomates, por la prisa, pues, aventamos la cubeta ya sin lavar, sin nada, eso fue un trabajo de concientización para garantizar también que el fruto vaya bien, y yo he dicho, ¿no? Esto garantiza a todos, nos beneficia a todos, porque garantiza un producto sin contaminarse y también, este, la salud de la gente trabajadora, ¿no? Entonces, pues, yo con eso me, me, me quedaría, no sé si, si, si la profe quisiera, este, a ampliar un poquito acerca este, este tema, ¿no? De, de, de inocuidad. Por ejemplo, antes que le dé el tiempo a la profe, en los campos agrícolas tenemos un, un cartelón muy, muy grande, este, donde tienen las medidas de higiene, es que no puedes usar anillos, no puedes usar, nada de alhajas, tampoco maquillaje, el cabello tiene que estar recogido, es una serie de reglamentos que los y las trabajadoras tenemos que cumplir, pero también nosotros decimos, junto a ese letrero, queremos que se ponga una lista de derechos de los trabajadores también, porque, este, ese es un derecho y ese es un, algo que traemos en mente, que queremos trabajar, de que inclusive nosotros lo podemos elaborar y ponerlo como, como organización, eh, para que los trabajadores, las y los trabajadores tengan acceso a la información, cuáles son sus derechos, a un trato respetuoso, que, que la chica que, que esté checando que se laven las manos, no les grite, no los insulte, este, tampoco le, le diga que, ah, usted no entiende que tiene que venir con las uñas cortadas, que no tiene que venir con las uñas pintadas, muchas veces hemos visto la discriminación, no, eh, con nuestra gente indígena, este, cuando no entienden bien el, no comprenden bien el español, y les empiezan a gritar, y a decir, no, es el trato respetuoso, en, en las filas que hacemos para lavarnos las manos, para ponernos la mano, para ponernos gel, para, inclusive, para apartarnos, si alguien lleva pintadas las uñas, pues, que proporcionen la acetona para, para quitarlo, de una manera amable, recordemos que en nuestros campos, todos los días llega gente nueva, que no sabe los reglamentos, y que de una manera, pues, ningún rancho te da un día de información, no, de decir, ah, te contrato, pero te voy a explicar aquí unas cuatro horas de todos los reglamentos, para que no nos enfrentemos con esos problemas, no, entonces, yo recuerdo que hace años, aquí en San Quintín, estaba un rancho que se llamaba el Milagro, y ese, cuando te contrataba, este, te citaba un día, y te capacitaban, te entrenaban, te informaban, y al otro día, ya te presentabas a trabajar con todo, ¿no? Entonces, ahorita, pues, no, se contratan la gente, o inclusive llegan, este, por día, este, y no saben ningún reglamento, ¿no? Entonces, pues, allí entra la discriminación y todo, toda esa falta de respeto de nuestros mismos compañeros que tienen un cargo en el rancho, en la empresa, y pues, ahí empieza el, la discriminación, pero yo creo que, eh, eh, nuestra gente debe, y tiene que estar, estar bien informada, para que así, no es que no quieran cumplir, o que no entiendan, cuando nos griten, ah, es que no entiendes, parecen animales, ¿no? Este, o que no tienen que comer una fruta, porque está fumigada, ¿no? Eh, la higiene también tiene que ver con los químicos, y no sé si la profe podría, ahí, tocar el tema de los químicos también. Sí, maestra, gracias, Abelina. Maestra Gonzala Arruano, desde su experiencia también, ¿qué es lo que ha visto de este problema de falta de higiene en los centros de trabajo, en los ranchos agrícolas? Y, por supuesto, ¿cómo lo ha, cómo lo ha visto también, en, en, con sus alumnos? Usted, como maestra, pues, trabaja con los niños, que, y los niños a veces, eh, a través de ellos conocemos cómo está la situación en sus familias, y el trabajo de sus familias. ¿Qué nos puede decir al respecto, maestra Gonzala Arruano? Muy buenos días, antes que nada, pues, agradecerles esta invitación, este espacio para esta organización que es MUDGIP, este, es un tema muy, muy delicado, y a su vez, este, muchas cosas que hay que, que platicar, porque como lo decía doña Abelina, ¿verdad? Este, estamos hablando de, de los años noventa, yo llegué aquí en mil novecientos noventa, y yo recuerdo que visitábamos mucho una comunidad, pues, no, era una comunidad, una, este, un campamento, el campamento del pedregoso, sí, el campamento de Santa Rosa, este, yo visité a esos dos campamentos, el campamento de la campana, que está, estaba por aquí, por cerca de San Quintín. Terrible la campana. Mire, era una cosa muy. Terrible, me tocó verlo. Muy, muy, muy triste, muy fea. En aquel entonces, yo, este, estaba como asesor técnico del nivel de preescolar indígena, entonces tenía que salir ir a esos campamentos a visitar a mis, a mis compañeras. Este, y algo, algo muy triste, algo muy sucio, realmente la gente vivía muy mal, muy mal. Recuerdo que llegué, llegué a ver niñitos tirados, tirados en un cartoncito, cuidados por la hermanita, descalzos, sin pañal a criatura y con diarrea, vómito, y nada más un un botecito, colgado de un alambre, y la niñita poniéndole pedacitos de cartoncito de leña para tomar un tecito. Híjole. Sí, terrible. Algo, algo muy. No, 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 no hay palabras para poder explicar cómo vivía esa pobre gente, esas pobres criaturas. Me tocó ver también criaturas, este, haciendo sus necesidades biológicas ahí en la tierrita, afuerita de donde vivían, ¿Sí? Este, los lavaderos, el agua corría por donde la gente pasaba, o moscas por todos lados, este, eran campamentos, pero realmente la gente vivía muy, pero muy mal, ¿Sí? Es por ello la lucha eh en esos años de de la formación de las colonias que ahora podemos ver que ya las familias ya gozan de de un espacio propio porque realmente esta necesidad se veía pero desde lo lejos como la gente necesitaba tener un espacio propio para poder vivir un de una manera más más decente y sobre todo con un poco más de salud, pero realmente los campamentos que yo conocí en aquel entonces realmente era algo muy fuera de lo humano eh sin salud, ¿Sí? Sin ningún tipo de de cuidado en este caso de de la niñez que que de que dejaban ahí en los campamentos mientras los papás se iban a trabajar. Entonces creo que todo lo que los jornaleros, la gente eh tiene ahorita es por meramente una lucha de de ellos mismos de de exigir porque es un derecho del del patrón darles este tipo de de cuidados, este tipo principalmente pues hablamos de muchas cosas, de herramientas, de cuidado de la salud, en el tiempo que ellos están laborando, este el trato humanitario para todas aquellas personas sabemos que hay mucha gente indígena indígena, hablantes de 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 su lengua materna, indígena, lo cual hay veces que se sabe pues que les hablan feo, los tratan mal, porque no se pueden dar a entender, entonces este creo que toda esa forma de de tratarlos, de hablarles, este es un derecho de de la gente originaria, de los pueblos originarios, que les hablen de una manera respetuosa, que los traten con respeto, como trabajadores, que les den las herramientas, que tengan espacios con pues higiene, ¿Verdad? En este caso hablando del COVID, los camiones, los camiones este pues también en este tiempo de COVID, los camiones iban sobre sobre llenos de 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 trabajadores y y cuando no 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 se permitía, era una de las de las de las cuestiones que teníamos que cuidar, la sana distancia, entonces este pues se ha visto que en los campos de trabajo el reglamento lo pone el patrón, ¿Verdad? Para cuidar su producto porque lo va a exportar, pero me pregunto, ¿Dónde está el cuidado a sus trabajadores? Sí, ¿Por qué no piensa en sus trabajadores? ¿Por qué no aplica los derechos que tienen sus trabajadores? Y no nada más pues exige lo que a él le conviene, ¿Verdad? Como patrón. Entonces son 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 cosas que que pasan aquí en el Valle de San Quintín y que no deberían de pasar y crean la la toda la lucha que ha hecho la gente jornalera este se ha visto resultados, pero pues desgraciadamente pues han tenido que salir a a gritar a exigir a poner su tiempo, su esfuerzo, ¿Sí? Muchas veces pues sabemos que que la lucha del dos mil quince pues trajo pues muchos golpes para la gente, golpes físicos, insultos, este maltratos, entonces este no debiera de pasar ese tipo de cuestiones si 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 ambas partes pues se ponen de acuerdo y el patrón también cumple con su deber, con sus con sus con sus cumple con los derechos de los trabajadores, yo creo que de esa manera pudieran estar en en armonía, en una comunicación más más sana, más eficiente, pero que también el patrón reconozca los derechos del trabajador, de la trabajadora, y que no espere que se le exija lo que ya sabe, porque sí saben lo los derechos de sus trabajadores. Entonces, pues sí, maestra, sí lo saben, sí lo saben, pero ha sido a base precisamente de exprimir al máximo al trabajador, invertir en ellos lo mínimo, como amasan enormes fortunas. Sabemos, sabemos, mucha gente ya del país lo sabe, que el Valle de San Quintín, pues se dio a conocer, para quien no escuchaba de ello, por el movimiento de dos mil quince, que fue de una trascendencia internacional, diría yo, se enteraron hasta en Europa, se enteraron de que los trabajadores, los rancheros, agrícolas, tenían a sus trabajadores en condiciones similares a la de los asentados del porfiriato, del porfirismo de aquellos años previos a la revolución mexicana. Y este, y en contraparte, pues es una región con una economía muy dinámica. Son una de las regiones agroexportadoras más importantes del norte del país. Y como usted dice, maestra, se preocupan los rancheros, los patrones, porque sus fresas, sus cerezas, sus frutillos lleven todos sus arándanos, lleven el mejor, la mejor calidad, porque tienen que pasar normas internacionales. Entonces, todo es producto de exportación, de primerísima calidad. Entonces, debe de ir muy sana la fruta, muy sano todo lo que se produce ahí, el tomate, todo lo que se tenga que producir, tiene que ser de primera calidad. Pero esa salud que lleva el vegetal o la fruta, no la tiene el trabajador. El trabajador está en condiciones terribles y vemos que todavía después de tantos años, sin que se respete el elemental derecho al Seguro Social, posiblemente ahora los patrones se vayan a sentir muy agradecidos porque, como viene el Seguro Social obligatorio para todas las personas que no están inscritos en el seguro, pues dicen, ay, pues el gobierno nos va a resolver el problema, ¿verdad? Porque el gobierno ya decidió que antes de que termine esta administración, absolutamente todos los mexicanos tendrán garantizado su derecho al Seguro Social en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no se vale que sea otra manera en que se subsidie más aún a los ranchos agrícolas. Bueno, todo esto lo menciono porque creo que debe de formar parte, Avelina, como dirigente del sindicato, que eres del sindicato independiente de jornaleros agrícolas, debe de formar parte de los contratos colectivos de trabajo, el de exigir las condiciones mínimas de higiene para garantizar la salud de los trabajadores ahí en el centro de trabajo, debe de formar parte de ello. Y por otro lado, pues como mujeres, creo que siempre somos las mujeres las que nos preocupamos más directamente por las cosas de la casa y de los hijos, de la salud de los hijos, también como organización de mujeres buscar estos apoyos para que lleguen mejores condiciones de de salubridad a las a las casas. Ustedes hablaron del inicio de las de cuando todo el fenómeno del trabajo jornalero era así de pasada temporalero, ¿verdad? Que venían las grandes migraciones desde el sur de la república, varios estados, principalmente Oaxaca, y venían recorriendo el país, llegaban a Sinaloa, se iban a Estados Unidos, llegaban acá a Baja California, y de aquí se regresaban a su tierra natal, y era así un peregrinar constante, así estaban trabajando, cargando con todas sus niños, pariendo hijos en el camino. Y este, y luego se da este fenómeno también extraordinario, serán tres décadas y mucho, unos 30 años, serán dos generaciones que se empiezan ya a sentar de manera definitiva en San Quintín. Y es extraordinario cómo los jornaleros agrícolas echaron una raíz profunda, aman, quieren a San Quintín, ahí están, y ahí parieron, y ahí a sus hijos, ahí se casaron, ahí han muerto ya algunos, y ahí tienen ya su residencia permanente. Y esto tiene que ver, es muy interesante, porque tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Lo que antes daba una cosecha, un cultivo que daba una cosecha por año, con todo esto de la malla sombra y todas las tecnologías que han desarrollado, pues ya se dan dos o hasta tres cosechas, y eso hizo que los, hasta tres cosechas, por la malla sombra y las tecnologías modernas. Y esto ha hecho que este, que las familias se queden ya a vivir en San Quintín, y pasaron de ser jornaleros, temporaleros, ¿verdad?, a ser residentes, a ser colonos, y como tal, pues a tener derechos, también tienen derecho, los derechos humanos, a los servicios públicos, elementales, para la salud, principalmente, ¿no? Entonces, yo menciono todo eso porque me parece que son aspectos que tienen que ir de manera obligatoria en los contratos colectivos de trabajo. Yo no sé si existan estos elementos de la salud en los contratos que han firmado los sindicatos blancos. La semana pasada hablábamos de este tema con tus demás compañeros del sindicato, Avelina, pero creo que las demandas de, de estas condiciones de higiene y de salud, las impulsan siempre de manera más decidida las mujeres, ¿no? Ustedes mismas han dicho, las mujeres, trajornaleras, procuran cubrirse la cara para no respirar esos polvos, y los hombres andan nomás con su cachucha ahí, ¿no? Falta también esa cultura de protección. Entonces, me gustaría que tú mencionaras algo en relación con lo que debe de impulsar el sindicato, y luego la maestra Gonzala, o empezamos con usted, Gonzala, porque va a tener un compromiso más al ratito, si usted nos dice, primero, ¿qué es lo que se puede impulsar desde la organización de las mujeres para incidir en los ranchos agrícolas y en el gobierno para que se garanticen mejores condiciones de salud para las familias y para los niños? Adelante, maestra. Y, por supuesto, lo que quiera agregar en sus últimas intervenciones, porque sabemos que tiene que retirarse. Sí, así es. Pues, mire, las capacitaciones que nosotras como organización damos a nuestras compañeras jornaleras, como el tema de los derechos laborales, es bien importante que nuestras compañeras los conozcan. Entonces, desde la organización se han estado dando ese tipo de pláticas para que la mujer jornalera conozca sus derechos, ¿verdad? Entonces, creemos que, en su mayoría, las mujeres, pues, creo que tenemos ese cuidado, como usted bien lo decía, de conocer, pero muchas veces se calla, no se exige. Entonces, dentro de estas pláticas que nosotras damos a las compañeras jornaleras, es eso, es invitarlas a que tienen que hablar, tienen que decir, tienen que exigir, porque muchas veces, este, con una sola vez que se pida, pues, no, no nos escuchan. Entonces, este tipo de diálogos que nosotras llevamos con ellas es eso, empoderarlas para que ellas defiendan sus derechos, los conozcan, pero también a su vez se ve reflejado en el cuidado desde, pues, desde la familia, se puede decir, ¿verdad? Porque también los niños, estos diálogos que se llevan a cabo en espacios como reuniones de mujeres, lo llevan estas mujeres con el esposo, lo llevan con el tío, con el sobrino, con el cuñado, y los niños siempre están ahí. Sí, lo digo en el sentido de que los niños de preescolar, pues, son muy pequeños, andan entre sus cuatro, cinco años de edad. Más sin embargo, cuando platicamos temas del campo, este, salen todo este tipo de comentarios que ellos escuchan, que escuchan en la familia, que ya dijo mamá, ¿no? Pues, que mamá dijo esto, que papá dijo lo otro. Entonces, este, quiera así o no, estos mensajes llegan a la familia y llegan de una manera más general que se multiplica. Entonces, yo desde ese punto, pues, yo lo veo positivo. He dicho que nuestra organización trate de llevar este tipo de pláticas, de diálogos con las mujeres, porque no queda ahí nada más. Llega a la familia, llega con todos los integrantes de la familia y se ve desde los pequeños en el momento que trabajamos estos temas del campo laboral, de las situaciones que viven sus papás en el campo laboral, que no tienen esa atención, ese trato, ese cuidado por parte de los patrones. Y son temas que realmente a los niños, pues, desde muy pequeños, pues, ellos van escuchando. Y realmente es una de las funciones de la educación popular que debemos empezar, debemos preparar al niño, debemos construir el conocimiento desde sus necesidades, desde sus problemáticas. Entonces, este, yo lo veo muy productivo. Muy bien, maestra. Pues, este, no sé si quiera agregar algo más, si puede quedarse un poquito más de tiempo, pues, para nosotros mejor todavía. ¿Sí? Sí, me quedaría unos 15 minutos más. Ok. Abelina, mira qué bonito video nos dejó Javier, de ese gran movimiento que cimbró a Baja California, y que logró sensibilizar a muchas personas sobre la situación en la que están viviendo los jornaleros. Digo que están viviendo porque las condiciones que denunciaban en 2015 en este movimiento, y por ahí vimos que salió un letrero en el video, las malas condiciones de higiene, la falta de, los problemas de insalubridad en que se vive, ahí también lo destacaron en este video. Abelina, de lo que te planteaba, ¿cómo se puede impulsar esta demanda desde la lucha del sindicato? Bueno, lamentablemente, y hay que reconocerlo, yo tengo seis meses que estoy en función en el sindicato, y creo que hay, quiero mencionarlo, hay varias barreras que las mujeres tenemos que ir rompiendo para poder tomar las decisiones, ¿no? Muchas veces nuestros compañeros, por la cultura, por las tradiciones que traemos de nuestros lugares de origen, no estamos acostumbrados a que las mujeres manden, ¿no? O decidan, ¿no? Participen en los órganos de dirección, donde se toman decisiones. Exactamente, entonces creo yo que ahorita el sindicato está como en esa parte de la dificultad de tomar decisiones, pero creo que vamos por buen camino, estamos como visualizando ya muy de cerca lograr un contrato colectivo, que es lo que no tiene el sindicato todavía, pero ahorita, afortunadamente, se nos han abierto las puertas, estamos como casi, casi mirando muy de cerca poder lograr este contrato colectivo para poder garantizar precisamente, no solamente el salario, el acceso a la salud, sino estos pequeños detalles de higiene que tienen que ver con lo físico, con mi persona física, este, de hecho, bien en el contrato. Entonces, si nosotros logramos como organización un contrato colectivo de trabajo, creo yo que va a ser la puerta para muchos más, y poder así garantizar los derechos laborales, que tenemos 10 en una lista, lo que la profe decía, tenemos 10 derechos laborales fundamentales de los jornaleros agrícolas, y dentro de ellos viene el buen ambiente de trabajo, la salud y la higiene, y que es un derecho humano, es un derecho humano tener un lugar limpio, tener un lugar adecuado, es un derecho humano, y más como trabajadores, todavía es como más exigente para los patrones, garantizar este derecho a las y a los trabajadores. Entonces, nosotros vamos por ese rumbo, vamos tirándole a eso, porque quiero mencionar nada más, fuimos aquí a Santa María, California, y tú hablabas acerca de las masas, cómo vinieron en años anteriores, cómo llegaron a Estados Unidos, y ellos interactuamos un poquito de experiencias, cómo están nuestros compañeros triquis y zapotecos establecidos, allá que cuando llegaron, se encontraron con situaciones similares a las que vivimos aquí en México, y que inclusive la discriminación de no aceptar a sus hijos en la escuela, de que no fueran a una clínica de salud, y cómo ellos lucharon y se organizaron para lograr estos espacios, entonces yo creo que nada es fácil, todo nos cuesta trabajo, y lo que decía la profe, que tienen que exigirlo, no es como hacer una guerra o un pleito, pero sí es cuestión de decir, yo ocupo esto, yo necesito esto, o sería mejor que tuviéramos así y no acá, entonces es parte de la formación y de la información que el sindicato está llevando a los trabajadores para que ellos mismos fueran a hacer, no siempre va a estar el sindicato hablando por ellos, es decir, empoderar a la gente trabajadora, enseñarles para que ellos mismos hagan valer sus derechos, esa es la herramienta legal que tiene el sindicato ahora. Hablando, Abelina, yo quisiera que pudiéramos incluso en este momento ir aportando más datos duros sobre los dos temas que estamos tratando en el programa, que están ustedes tratando en el programa. Sabemos que el tema de los jornaleros agrícolas, la discriminación, la marginación, la explotación, la discriminación, se da en México y se da en todas las partes del mundo donde hay trabajadores agrícolas trabajando para rancheros, porque los rancheros a final de cuentas, por lo que buscan, si son dueños de su tierra, bueno, pues están buscando y están tratando de sobrevivir, están sacando la autoproducción para la autoalimentación, pero pues sí, esa es finalmente quizás, es la inmensa mayoría de los trabajadores del campo, hay muchísimos que viven en condiciones, comunidades indígenas de todo el mundo, nativos, que son fundamentalmente los trabajadores que se dedican al jornal en los campos productivos, pues son los que realmente están en el último escalón de esta pirámide, en donde finalmente la cumbre nada más la ocupan un porcentaje muy pequeño, de grandes productores que son los que finalmente también van definiendo hacia dónde se van las técnicas y la productividad agrícola en el mundo. Bueno, pero creo que nos hace falta precisar que este es un tema fundamentalmente de salud pública y de salud obviamente para las familiares de los trabajadores incluidas, porque definitivamente sabemos que muchos de los jornaleros agrícolas trabajan familiarmente en los campos de producción y todos están expuestos a esas condiciones de insalubridad y desatención en materia de salud. Y yo recuerdo Gonzala porque me tocó ver mi primera mi primer contacto con los jornaleros agrícolas de Valle de San Quintín ocurrió en 1980, febrero de 1980 y me tocó conocer ese ese campamento La Campa. ¿Cuántos años? Es una situación de una situación totalmente inhumana porque es lo mínimo que puedo decir de cómo vivían alrededor de 100, 120 familias que operaban ahí. Muchos de ellos dormían abajo de los árboles y como bien lo decía Gonzala, hacían sus necesidades en el campo. Bueno, las cosas han avanzado, estuvo Benito García, estuvo Maclovio, hay un grupo muy importante de dirigentes que dan la lucha y han ido mejorando poco a poco las condiciones de vida. Pero bueno, se viene el gran movimiento del 2015 y una de las demandas fundamentales en materia de salud y de higiene, obviamente, tiene que ver con la creación, con la construcción de un hospital general importante con especialistas y lo suficientemente grande para que le dé atención no nada más a la población mestiza, sino que también a los jornaleros agrícolas. Y una de las segundas grandes peticiones que en papel se aprobaron, en papel, fue el tema de la afiliación obligatoria de los jornaleros al Seguro Social, cosa que la inmensa mayoría de los rancheros se la pasaron por el arco del triunfo. Pero luego viene la pandemia. Y este tema de la pandemia también venía con graves problemas provocados por el uso de pesticidas y fertilizantes y de agroquímicos muy peligrosos para los jornaleros agrícolas. Sabemos que hubo, y todavía a veces quisiera yo revisar, quisiera de nueva cuenta meterme al tema, este tema de cuántas mujeres, hombres, adolescentes e incluso algunos niños tuvieron graves problemas, repercusiones por el contacto que tuvieron a diario con estos agroquímicos, con los fertilizantes y los pesticidas, que se utilizaban, lo que se prohibía específicamente en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Asia, de que no se debían utilizar estos fertilizantes, estos agroquímicos, se venían y se aplicaban aquí, en México y en San Quintín. Y los quitaron no por buenas gentes, lo quitaron porque como es producto de exportación, en Estados Unidos no les permiten, ¿verdad?, o a los países donde exportan, que lleven la frutilla, la fruta, este tipo de químicos, pero no porque les importara la salud de los trabajadores, sino otra vez la salud de la fresita, la salud del tomate, por encima de la salud de los trabajadores. Y en esta política se privilegió los intereses de nueva cuenta, de Monsanto, de Bayer, de estas grandes compañías transnacionales, pues que veían el gran negocio, y finalmente de vender sus productos prohibidos en el mundo, en muchas regiones del mundo, pues aquí en Baja California y en México en particular, y en el Valle de San Quintín. Bueno, entonces yo no sé, en este momento me gustaría, si tienen datos duros, conocer cómo evolucionó este tema de los cánceres que se generaron, de las muertes que se generaron por estas condiciones insalubres. Entonces, no sé si tengan datos de cuántas personas jornaleras agrícolas tienen problemas de salida en sus pulmones, por el tema también de todos estos polvos, estas polvaderas y estas quemas impresionantes que se hacen, ustedes lo saben, de plásticos, de todo este tipo de cosas, por ahí hay un proyecto, luego lo vamos a decir, de pronatura. Yo nada más quería agregar algo, Luis. Se apagó el micrófono. Se apagó el micrófono. Quería comentar, yo creo que este es un tema, yo no tengo los datos a la mano, pero me gustaría que este fuera un tema específico de los químicos, y yo tengo un chico que, ay, no sé si podría él estar porque él trabaja, pero un testimonio vivo de cómo afectó su vista. Él tiene 20 años y usa lentes. Entonces, también tengo a una mujer, esperemos que la convenza para poder participar en el tema. Ella perdió a un hijo, estuvo tres años fumigando, y por no utilizar, tener el equipo necesario de protección, él falló con cáncer en los pulmones. Y eso me lleva precisamente a lo que voy, y ya termino rápido, a la enorme complicidad de las autoridades, no nada más del sector laboral, sino también del sector salud. Porque, por ejemplo, yo precisamente le preguntaba, ¿quién les donó estas máscaras? Estos cubrebocas y todo. ¿Quién se los donó? Una empresa. ¿Dónde estaban las autoridades federales, estatales y municipales con el tema de la pandemia con los jornaleros agrícolas? Y que no se nos olvide, que no se nos olvide que el trabajo de los jornaleros en el campo fue declarado a nivel mundial durante la pandemia como esencial, y nunca pararon. Y durante el inicio de las actividades, de los grandes problemas de salud que estaba generando la pandemia, allá por marzo, abril, mayo del 2020, no se les entregaba absolutamente nada por parte de las empresas, y por lo que nos estás contando, Avelina, esto sucedió siempre. Y yo no sé, bueno, ahora ya sé que prácticamente Baja California está libre ya de también, casi ya nos dicen, bueno, ya no es necesario los cubrebocas, pero ¿y en el Inter qué sucedió? ¿Qué sucedió con las autoridades sanitarias de salud de este país y de este estado y de este municipio, hoy convertido en municipio de San Quintín? ¿Sí? ¿Cuántos trabajadores se enfermaron? Trabajadores del campo. ¿Sí? Que obligados por la necesidad, tenían que continuar trabajando para que acá en las grandes ciudades, pues pudiéramos alimentarnos, con lo que estaban ellos cosechando. Digo, estas cosas son tan, tan necesarias, son tan necesarias de reconocerle a los trabajadores del campo, que a mí la verdad se me hace una verdadera estupidez cuando alguien se quiere hacer pasar como indígena para tener acceso todavía a los privilegios que da el poder. Estas cosas no se valen. Y me gustaría mucho, entonces, conocer, Gonzalo, a lo mejor usted lo sabe, para que ya no quitarle más tiempo, a lo mejor usted sabe, si el sector educativo también está metido en el tema de proteger a los niños y a los maestros, con el tema de la COVID, ¿cómo trabajaron el COVID las autoridades? Ok, se fueron a sus casas, pero... Ya regresaron. Ya regresaron. ¿Cómo están? ¿Qué es lo que sabe usted, Gonzala, maestra? ¿Qué es lo que sabe de cómo vivieron los niños y sus familias la pandemia? Bueno, mire, desafortunadamente son muchas las cosas que pasaron. Hubo despidos de jornaleros, padres de familia de nuestros niños, quienes pasaron, y lo digo así abiertamente, hambre, porque van al día, ¿sí? Ellos un día, dos días, los suspenden, no hay trabajo, los despiden, y pues no come la familia. Entonces, este... Hubo varios casos de despido que la gente quedó sin comer, los niños quedaron sin alimento. Como estas cuestiones también de salud, hubo familiares de nuestros alumnos que perdieron la vida, perdieron la vida por el COVID, ¿sí? Por toda esa falta de cuidado, de higiene en los campos laborales. Entonces, se contagiaron y, pues, hubo familiares de nuestros niños que fallecieron. Entonces, en este regreso de clases presenciales que tenemos ahora en febrero, marzo, son los temas dolorosos, son los temas que los niños ansiosamente querían desahogarse, contarlo, ¿sí? ¿Te llegaron muchos niños huérfanos, maestra? Pues, algunos, algunos. Entonces, este... Son temas muy dolorosos, muy delicados, que nosotras, las maestras, pues, hicimos con tiempo un plan de trabajo, cómo tratar esta parte emocional afectada, ¿verdad?, por esta pandemia. Entonces, este... Es un tema que dio mucho que platicar con los niños, buscar algunas alternativas, cómo poder tratar este dolor en los alumnos, en los niños. Entonces, este... Pues, ahora sí. Una cosa, pues, lleva a la otra y a la otra. Pero hubo, hubo graves consecuencias que nuestros niños en las aulas, ahora que regresamos, pues, se vivió, este... Esa angustia que los niños llevaban sin poder expresarlo. Fueron momentos difíciles que, a su vez, este... Se trataron con cuidado, ¿verdad? No somos psicólogos y desafortunadamente las escuelas, pues, no contamos con esa parte, con ese apoyo. El apoyo psicológico de un psicólogo por escuela o por zona, por lo menos. Este... Por zona escolar. Este... Que sí nos hizo mucha falta y nos va a seguir haciendo falta porque los problemas siempre ahí están. Y hace falta tratarlos. Sí. Sí, es muy importante esto que ha dicho, maestra, porque está hablando usted de la herida psicológica. Y esas heridas psicológicas en tierna edad, quedar huérfanos, o ver a sus padres que sobreviven a la pandemia pero quedan con secuelas, secuelas algunas que ya los mismos médicos han dicho que, pues, en algunos casos son graves y que no tienen la atención médica requerida, pues, eso marca a una criatura de por vida. Pero, además, está el otro problema, el económico. Las familias jornaleras tienen que trabajar papá y mamá y a veces los hijos mayores y entonces sucede que cuando pierden a un miembro de la familia se repercute muy fuerte en el ingreso familiar. Así es que también se queda un daño económico difícil de superar. La mano de obra jornalera es la que también les da de comer a esos hijos, ¿no? A esos niños. Maestra, ¿con qué despide usted? ¿Con qué palabras se despide usted el programa para allá a su compromiso? Sí, muchas gracias por entenderme. Pues, mire, yo pienso que los patrones deberían de ser un poquito más humanos con su gente trabajadora porque yo siempre me he preguntado ¿qué harían con su trabajo, con su producción si no existiera la mano de la gente jornalera? Yo me pregunto ¿acaso ellos no lo han pensado? Hablemos de un solo día que la gente jornalera no asistiera a los campos laborales. ¿Qué harían con sus productos? ¿Qué harían con sus cosechas? ¿Sí? Se vendría todo abajo. Entonces, yo digo y lo veo y lo siento. ¿Qué harían con sus trabajadores? ¿Por qué no darle lo que a su gente jornalera, lo que a sus trabajadores les pertenece por ley? ¿Por qué no darle lo que la ley ya lo marca? Sin necesidad de que se les recuerde, de que se les solicite. No hay nada que solicitar, no hay nada que pedir cuando en la ley ya está. ¿Sí? Entonces, yo invitaría de veras a toda esa gente de los ranchos agrícolas de aquí del Valle de San Quintín y de todo el país, del mundo entero, que reflexionen, analicen, son personas, sus trabajadores, son súper valiosos porque sin la mano de la gente jornalera, los agricultores no son nada, de verdad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no darles el trato digno, respetuoso y darles lo que por ley marca? Y así, pues, al final de cuentas, yo digo, ¿verdad? Cuando uno se muera, uno no se va a llevar nada. Y tanto, pues, yo, ustedes y todos, cuando nos vayamos de este planeta Tierra, no nos vamos a llevar nada. Entonces, ¿por qué no ser justos? Sí. Yo invitaría y cerraría mi participación con eso. Muchísimas gracias, maestra Gonzala Arruano. Ha sido un placer escucharla. Espero que nos veamos pronto de nuevo. Y nos quedamos con Marielina para cerrar el programa también, Abelina, con tu última intervención. Y dejo anotado algo que mencionaste que me parece muy importante. La participación de las mujeres. Fíjate, Abelina, que una de las cosas que... Sí, sí me escucho. Sí, sí me escuchamos. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, sí, sí. Porque una de las cosas que más nos sorprendió a nosotros en 2015 fue ver que las mujeres participan en porcentaje muy similar al de los hombres en los campos agrícolas. Las jornaleras son tantas como los jornaleros. Y nos conmovió, Abelina, ver a las mujeres marchando todos los días en este movimiento 2015 desde la colonia Vicente Guerrero hasta San Quintín. Estas marchas que eran de como veinte, veintitantos kilómetros para estar afuera de los edificios de gobierno todo el día esperando que salieran de las mesas de negociación los dirigentes, los voceros con las autoridades y a ver si se resolvían ya sus demandas. y veía no puedo quitarme la imagen de mujeres muy jovencitas ya casadas con sus parejas marchando juntos brazo con brazo en esta lucha. Algunas ya traían a sus bebés colgados del pecho, los iban amamantando mientras caminaban. Otras mujeres tricky en su mayoría iban con sus vestidos rojos sus hupiles y llevaban algunas sus guaraches de hule y algunas todavía iban caminando descalzas y cuando vi esta gran cantidad de mujeres trabajadoras te juro Abelina yo no sabía que eran tantas pensaba que era un porcentaje no sé el veinte el diez el quince por ciento de jornaleras pero ahí nos dimos cuenta que era muy similar al de los hombres y también nos dimos cuenta que las mujeres estaban invisibilizadas para sus propios compañeros o sea ahí fue donde yo aprendí a apreciar y respetar el carácter de una indígena como Lucila que no se esperaba a que le abrieran espacio ella metía su silla a veces empujando a los hombres para decir yo también soy vocera también soy representante de este movimiento y soy la vocera de la soy la voz de las mujeres en esta negociación pero no hubo muchas veces Abelina en que la vimos a Lucila luchando no solo contra todo lo que tienen que luchar los jornaleros sino luchando para que sus propios compañeros entendieran que ella tenía derecho a participar y a y hablar a nombre de las mujeres y gracias a ella el mundo el país y el mundo se dio cuenta de que se necesitaban atención médica de que se ejercían problemas de acoso y hostigamiento sexual contra las jornaleras y una serie de demandas que ella hizo énfasis siempre desde su visión de mujer te comento esto para que podamos cerrar el programa que nos platiques la situación de las mujeres jornaleras así de manera muy general dentro de este tema de la higiene y este y de COVID y y luego ya saber que es un tema que tendremos que dejar pendiente Abelina para otro programa sobre esto de la lucha de las mujeres jornaleras contra el machismo el machismo de los patrones y el machismo el seno de sus familias y el machismo entre sus compañeros de surco adelante Abelina para cerrar tu última intervención gracias gracias Olga pues me me llevaste a la historia atrás así es que tengo muchos recuerdos de esas grandes marchas yo recuerdo que en una ocasión estaba trabajando este estábamos dentro del invernadero y nos dice la ingeniera este que saben que saben de este movimiento que está pasando y nosotras en son de juego le dijimos Inge parece que van a quemar el rancho no hombre inmediatamente dijo saben que guarden todo ordenen todo y vámonos los vamos a ir a dejar a sus a sus comunidades y nosotros bien contentas porque nos íbamos a las marchas no entonces a contestar conteste entonces gobernador del estado de Baja California Francisco Kiko Vega ustedes fueron los primeros que dijeron fuera Kiko y mira cómo salió salió este pues fue el de la el culpable de la derrota de 30 años de panismo en Baja California definitivamente las acciones que hacemos traen graves consecuencias para bien o para mal y esto fue para mal porque pues el partido se vino abajo creo yo que toda la gente se dio cuenta de de la magnitud de su indiferencia de su frialdad en contra de de las trabajadoras y los trabajadores del campo agrícola sabiendo que Baja California es un estado exportador este que envía su producto a otros países y que y que pues quiera o no los productos nacionales que que se van a otros estados de la república pues salen de aquí lo que mencionábamos no mucha gente vino a San Quintín y hay gente que dicen ay San Quintín está bien horrible está desértico hay mucho polvo pero los mejores productos salen de esta tierra y y gracias al trabajo de de la gente a las empresas que están aquí hay que hay que reconocerlo que realmente somos un equipo y gracias a ese equipo es posible esta exportación es posible este llevar el el los alimentos a las mesas a los hogares del país entonces yo recuerdo que que si gritábamos fuera Kiko porque realmente esas esos días tan largos que a nosotros no se nos hacían largos la verdad no porque nos nomás nos llevamos el lonche y el agua y con eso ya comíamos y hasta la noche veníamos no y a veces hasta medianoche porque nos quedábamos en los campamentos entonces este creo yo que para nosotros yo recuerdo que me iba con mis hijos no le decía vámonos y este y nos íbamos nos íbamos a a a las grandes marchas a las grandes manifestaciones porque sabíamos todas las violaciones que habían y sabíamos también que podíamos lograrlo no entonces este creo yo que las mujeres jugaron un papel muy importante en esta lucha porque yo recuerdo y si tú estuviste ahí en ese tiempo ahí estuvieron los dos sus horas de trabajo para hacer las tortillas cocer los frijoles para que la gente pudiera alimentarse ¿no? entonces este yo yo no fui a hacer tortillas no pero donábamos este la comida no íbamos a las tiendas ¿no? a pedir que un frasco de café que más seca que y llevábamos a los campamentos entonces para para nosotras las mujeres fue muy importante este y qué bueno y qué bueno que tú mencionas esto ¿no? de hacer historia de cuántas mujeres estuvieron este trabajando en los campamentos para la alimentación de de nuestros compañeros que estaban en negociación en manifestación y todo hay que reconocerlo que la mujer jugó un papel muy importante ahí y hasta ahorita yo creo que las mujeres no tengo un dato específico pero normalmente las mujeres somos más entonces creo yo y es una tarea que yo tengo también de poder hacer este investigar algunos datos este a lo mejor de INEGI algún alguna secretaría de gobierno para poder saber cuántas mujeres jornaleras hay por lo menos de San Vicente al Rosario ¿no? porque si lo hacemos a nivel Baja California quizás también sería bueno porque Maniadero este tiene tiene jornaleros agrícolas no más hacia la hacia hacia Guerrero Negro pero digo este sería bueno tener esos datos porque las mujeres indígenas las mujeres mestizas este han jugado un papel muy importante y por ellas creo que la lucha se sigue dando por ellas nosotros exigir un hospital exigir que se reconozca el trabajo de las mujeres hablábamos acerca del TEMEC ¿no? donde pusieron las mineras este las las empresas estas que están en Tijuana maquiladoras los tomaron en cuenta menos los jornaleros agrícolas y entonces decimos nosotros que tuvimos la oportunidad de sentarnos con la secretaria del departamento de trabajo de Estados Unidos le dijimos ¿por qué no estuvo? ¿por qué no están ahí los jornaleros agrícolas sabiendo que es un sector tan importante en la economía de los países del mundo? ¿por qué no está? ¿por qué no lo tomaron en cuenta? bueno no están pero estamos ¿no? no está ahí escrito en un documento pero aquí estamos existimos somos la mano de obra de los jornaleros y las jornaleras es muy importante entonces estamos llevando sobre la mesa el tema de los jornaleros lo importante que es y yo cerraría con esto creo yo que la lucha la lucha del 2015 y el trabajo de nuestras compañeras y compañeros no ha sido en vano lo reconocemos y lo decimos hoy hoy que nos toca a nosotros impulsar y defender estos derechos lo vamos a hacer a capa y espada y por supuesto yo cerraría con esto si hay una persecución en contra de los luchadores defensores de los derechos humanos y laborales vamos a unirnos este es un llamado a todos los grupos independientemente de las diferencias que tengamos la lucha es única y lo vamos a unificar y sabemos que un problema nos lleva a un fin común a la unidad y a la perseverancia y a la defensa de la libertad de expresión la libertad de hacer el trabajo que con mucho corazón nuestros compañeros y compañeras lo han hecho desde años anteriores lo que mencionaba Xavier que algunos ya no están algunos que lucharon y pelearon ya no están con nosotros pero a nosotros que nos toca vivir este momento lo vamos a hacer con todas nuestras posibilidades con toda la fuerza con todo el corazón para hacer un llamado a todos y a todos los trabajadores a que nos unamos y que juntos defendamos a esos representantes a esos voceros a esos que llevan la voz porque eso es lo que son nuestros compañeros hoy más que nunca un llamado a la unidad y a la defensa de los derechos laborales de todos y todos te estoy refiriendo específicamente amigos y amigas de cuatro vientos al tema de la represión de las amenazas de prisión que el gobierno del estado de Baja California a través de su fiscalía general del estado por motivaciones muy especiales está en este momento están enfrentando están tratando de detener a dos luchadores sociales que han estado denunciando la división que se ha hecho por parte de una funcionaria hoy funcionaria estatal con el tema de la división de las comunidades triquis por anteponer primero sus intereses personales los invitamos en cuatro vientos hemos subido un trabajo precisamente sobre eso ahí está disponible para ustedes en redes y también en cuatrovientos.net se queda pendiente buenas noticias con esto termino mi estimada Abelina mi intervención ya los están escuchando ya finalmente Alejandro Arregui dio la cara por precisamente por lo que está sucediendo impulsado ahora por ustedes por el sindicato por este sindicato independiente de jornaleros nacional que ya comenzó a levantar de nueva cuenta hemos visto fotografías en donde ya se ven un número muy importante de jornaleros luchando con ustedes ahí por sus derechos laborales y bueno el día 14 de abril ya anunció después de que ustedes hicieron la denuncia de lo que sucedió en Rancho Nuevo semana pasada ya dijo bueno ya recibe instrucciones de la gobernadora Marina del Pilar Ávila ya tenemos 22 carpetas de inspección 22 dice él vamos a estar revisando a ver las condiciones laborales como están parece ser que por ahí hay problemas también les digo parece ser que por ahí hay problemas con la situación que están viviendo las jornaleras agrícolas Olga que es muy interesante muy importante esto y finalmente pues dice que también que ya se va a crear un centro de conciliación laboral en San Quintín un centro de conciliación laboral en San Quintín hay que estar muy al pendiente porque yo no sé si ustedes saben de esas inspecciones que se realizaron esos 22 expedientes y no sé si ustedes ya están participando en la creación de este centro de conciliación laboral ahí en San Quintín eso lo podemos dejar para el próximo programa tenemos el tiempo vencido nada más quiero mencionar que las últimas palabras que pronunció hace un momento este nuestra titular en el surco colaboradora Avelina Avelina Ramírez se refieren al compañero Bonifacio Martínez Cruz y al otro compañero Octavio López ambos líderes de la lucha de los pueblos triqui y en el caso de Bonifacio Martínez pues fue un distinguidísimo activista uno de los más combativos fuertes decididos que estuvo al frente en 2015 y ni siquiera ni siquiera con la represión que hubo con Kiko Vega gobernador panista se atrevieron a dejar a los líderes en la cárcel a meterlos en la cárcel sin embargo ahora aprovechando una división que provocaron dentro de la comunidad triqui y que la y que la provocaron para obtener documentos ¿verdad? que les firmaran otra parte no ellos otros de los triquis que les firmaran para darles este un reconocimiento como identidad indígena a la entonces aspirante a reelegirse Miriam Cano este por el distrito 17 pues es este hecho ahondó ahondó profundizó conflictos en una comunidad como es la la comunidad triqui de San Pedro perdón San Ramón y este y y resulta que estando Bonifacio Martínez Octavio López y otra parte de sus compañeros en posesión del centro comunitario de la autoridad tradicional triqui ahora como si hubiese sido poca cosa hacerse pasar por triqui para obtener una candidatura que finalmente fueron los tribunales fue el tribunal electoral quien se la quitó este se presenta la exdiputada ya con una la autoridad se presenta como como titular de una secretaría de gobierno del gobierno de Marina del Pilar y este crea un problema ahí en la comunidad se lleva acompañada de un grupo de unos ocho este policías para quitarles para desalojar a Bonifacio Martínez y a Octavio López de ahí del centro comunitario de la autoridad tradicional triqui y dejar al grupo que le es incondicional a ella entonces es de veras lamentable que desde esta secretaría de inclusión social y no discriminación desde ahí en lugar de cohesionar de ayudar a que las comunidades limen sus asperezas sus divisiones se armonicen en defensa de sus derechos acompañarlas en la defensa de sus derechos fundamentales como estos problemas que hemos estado ahorita hablando que tiene que ver con los trabajadores jornaleros agrícolas va y profundiza la división y se pretende meter a la cárcel a líderes triquis como Bonifacio Martínez y como Octavio López yo le quería poner los nombres a lo que mencionaste y te agradezco mucho Avelina que menciones estas palabras de solidaridad porque tienes razón frente a las agresiones a los pueblos y a los líderes y a los indígenas que están dando la cara que están luchando independientemente de las diferencias que hayan entre ustedes creo que esa debe ser la actitud la unidad la solidaridad porque si agarran a unos al rato van por los otros así es de simple y una última forma de destacar esto que está sucediendo con el tema de la secretaria de inclusión del gobierno del estado es una dependencia que crearon para darle entrada a esta ex diputada estatal del 17 distrito electoral con estas actitudes amigos y amigas de las cuales ella le ha dicho yo no tengo la culpa yo no sé nada son mentiras yo no soy no conozco para que se lava las manos pero lo que es cierto es que pone también en un conflicto a la secretaria de gobernación y voy a decir por qué porque la secretaria de gobernación sí y esto quedó está destacado en la nota de este centro de derechos humanos que a nivel nacional está haciendo esta denuncia de lo que está ocurriendo en este caso en particular el gobierno del estado a través del subsecretario de derechos humanos de la secretaria de gobernación de Alejandro Encinas considera a a a a a a Bonifacio Martínez y a Octavio López sí los considera interlocutores y facilitadores ante el gobierno federal mexicano de este proceso de retorno de personas indígenas triquis desplazadas de sus comunidades de origen en el estado de Oaxaca o Galicia o sea esto golpea incluso uno de los corazones de gobierno del 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 presidente Andrés Manuel López Obrador o sea si esto no lo entienden en Baja California o Galicia la verdad es que ya no tienen sí y ya después tiene muchas vertientes ya platicaremos más adelante ojalá que la gente de Morena tenga capacidad autocrítica ojalá que el mismo partido de veras en lugar de arropar a personas que están haciendo daño al movimiento que están dañando a los pueblos originarios que tengan capacidad autocrítica porque si no para qué quieren colgarse esa piedra al cuello ese tipo de malos funcionarios funcionan así como piedras al cuello que creen que hundió al PRI que creen que hundió al PAN los malos funcionarios que hicieron mal gobierno que la gente no olvida lo que les hizo y que les retiró la confianza así que por favor medítenlo medítenlo no se trata los medios como cuatro vientos no son enemigos de la cuarta transformación al contrario nos gustaría que marchara mejor este proceso de cambio y para que marche bien este proceso de cambio hay que retirar esas piedras esas personas que se convierten en un obstáculo para los cambios y que crean conflictos y que van a crear conflictos más graves porque se mueven por un interés ya personal ya y además porque actúan con mucha rencor hacia gente que les dice no entonces bueno pues disculpa Abelina pero yo quise aprovechar esto que tú mencionaste de la solidaridad para ponerle nombres apellidos y rostro así es este muchas gracias Abelina y este pues despide tú de tu de la gente que te ha estado escuchando también despide el programa muchas gracias muchas gracias a todos la verdad que son temas creo que aquí surgieron varios temas que quedan pendientes vamos a estarlos trabajando y por supuesto es un gusto un placer y muchas gracias por dar la oportunidad sacar a la luz pues todo todos estos temas que creo que nos traen de reflexión y que puede también llegar a a todos y a todas las trabajadoras del campo que podemos así es que tenemos derecho y que podemos hacerlos valer ¿no? entonces pues agradecerles muchas gracias y un bonito día para todos bendiciones a todos gracias es increíble como en 50 años lo que no lograron en 50 años los gobiernos del PRI del PAN en Baja California fue finalmente unir a los jornaleros agrícolas en ese movimiento del 2015 en menos de un año en menos de un año diputados gobernadores y alcaldes presidentes municipales de Morena están volviendo otra vez a unificar a los jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín en menos de un año que increíble bueno cuatro vientos periodistas en la red hasta pronto un abrazo Adelina un abrazo hasta San Quintín gracias por seguir este programa y nos vemos la próxima semana hasta pronto y en cinco o diez minutos regresamos de nueva cuenta con Jesús Osacaso regresamos hasta luego amigos sigue bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!